Hola, ¿qué tal? Ya estás aquí en mi compañía para disfrutar de un nuevo vídeo de La Promesa en el canal de YouTube de Gustav Televisión. Y te quiero preguntar cómo estás llevando estos días de calor, de verano, sin nuevos capítulos de nuestra novela preferida. Yo me lo he querido tomar con relax y aprovecho para desconectar, aunque a la vez estoy siempre preparando los vídeos que os traigo cada día, como el de hoy, que es una historia paralela donde vamos a descubrir, gracias a mi relato, todo el plan de María Fernández con el que finalmente destapará el oscuro secreto de Ayala, el conde tieso. Y de una vez por todas, este conde se quedará, como se suele decir vulgarmente, con el culo al aire. Y antes de empezar, voy a presentarme. Ya sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes un nuevo día con un vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Tengo que darte las gracias por estar aquí cada día disfrutando junto a mí un rato y ya sabes que te pido que desconectes de todo y que sobre todo que seas feliz, porque la vida con una sonrisa siempre es mejor. Y ahora, después de transmitirte toda mi positividad, vamos con el relato de hoy porque ya sabes que te traigo un vídeo de historias paralelas y hoy es muy calentito, ya que María Fernández finalmente hará justicia con Martina. Ya sabemos que María tiene mucha complicidad con la señorita Martina. Tanto es así que incluso pudimos ver como después de lo que sucedió con Pía, María se saltó las órdenes directas de Rómulo y del Marqués de Luján y le contó a Martina todo lo que había ocurrido con Pía y que había muerto. Ya sabemos que no, pero en ese momento María pensaba que sí. Por lo tanto, ahí tenemos una prueba de que para la doncella, la señorita Martina es de confianza. Así que no tendrá ninguna duda en ayudarla en todo lo que pueda, ahora que está metida en ese gran lío gracias al conde tieso. Por si no lo sabes, el mote que yo le puse a Ayala es el del conde tieso porque está tieso de dinero, no tiene nada de dinero. Y además, el muy sinvergüenza quiere dejar tiesa a la pobre de Margarita y quitarle toda la parte que tiene de la promesa. Bueno, me dejo ya de chanzas y sigo con el tema de María Fernández que está muy interesante. Así que presta atención. Pues mira, resulta que María tiene que acudir al pueblo de Luján porque quiere hablar con el nuevo párroco que ha venido a sustituir a don Fermín para ver si encuentran una fecha para poder celebrar su matrimonio con Salvador. Por casualidad, antes de marchar para el pueblo, Simona la cocinera encontró unos pequeños ratones por la despensa. Fue entonces cuando Simona le pidió a su compañera que aprovechando su visita a Luján que acudiese a la botica para comprar un veneno con el que acabar con esas ratas. La verdad es que, como ya sabemos, que María es una persona muy afable y que no dudaría en ayudar al prójimo, pues no se lo pensó dos veces e inmediatamente le dijo a su compañera Simona que, por supuesto, ella iría a la botica a comprarle eso. Y dicho y hecho, a su llegada al pueblo de Luján lo primero que hizo María fue visitar la botica antes de acudir a la casa del párroco. Una vez allí habló con Casilda que es la mujer del boticario. Ya sabemos que a María Fernández si algo le gusta en la vida es una buena charla y ella no desaprovecha el tiempo cuando acude al pueblo para ponerse al día de todos los últimos cotilleos. Y por lo visto, Casilda en esto se parece bastante a María Fernández. Entonces, allí se juntaron las dos mujeres y antes de comprar nada se contaron muchas cosas. Hubo incluso un momento de tensión para María durante la charla cuando Casilda pues le dijo que estaba muy apenada por el triste fallecimiento de Pía Adarre. Y María, que la verdad es que disimular pues no se le da muy bien, en esa ocasión escurrió el bulto como pudo y salió airosa sin revelar nada. Después, María Fernández le pidió al marido de Casilda al boticario el veneno para las ratas de la despensa de Simona. Fue entonces cuando Casilda que ya estaba muy parlanchina pues le preguntó si el veneno de Cicuta que se llevó hace unas semanas el conde de Ayala para el mismo fin ya se les había acabado. En ese momento María se dio cuenta que ahí le había revelado una información muy importante pero pudo disimular y le dijo a Casilda que sí que el veneno que se llevó Ayala se había terminado y por eso ella venía a comprar más. Esta revelación atención hizo que María se quedase muy sorprendida y rápidamente la joven empezó a atar hilos y llegó a la conclusión de que Ayala se había autoenvenenado para perjudicar de esta manera a la señorita Martina. Por lo tanto a su llegada a Palacio un poco nerviosa fue a buscar a su amiga Hannah y le contó la revelación que se había enterado allí en la botica. Fue entonces cuando Hannah le comentó a su amiga María que debería hablar con Martina y Margarita para contarles todo esto y dicho y hecho la doncella en cuanto pudo se reunió discretamente con Martina y su madre y les contó que Ayala el conde tieso había comprado cicuta hacía un tiempo en la botica de Luján. Las consecuencias para el conde tieso de esta revelación como imaginarás serán bastante graves puesto que por fin sale de la luz su maquiavélico plan para liberarse de Martina y poder casarse rápidamente con Margarita y así trincar su dinero. Y parece que una vez más nuestra Jessica Fletcher de Luján ha vuelto a descubrir un crimen. Me refiero a María Fernández. Mira, te quiero aclarar que como sabes este es un vídeo de historias paralelas. Por si no conoces lo que son las historias paralelas pues son narraciones que me invento yo. Gustav, para que nos entretengamos juntos imaginando otras historias que podrían ocurrir fuera de la novela. Pero esto ya te digo que es al margen de la promesa. Las historias paralelas suceden fuera de la novela. Lo importante es que dejemos volar nuestra imaginación y nos entretengamos con estas historias que siempre yo con mi imaginación me invento para que pasemos un buen rato. La verdad es que últimamente como no tenemos mucha novela ya sabes por qué por los Juegos Olímpicos pues estas historias paralelas nos vienen muy bien para entretenernos. Te voy a poner un pequeño vídeo como estás viendo aquí de Dodi que la verdad es que le puedo hacer vídeos diariamente porque siempre está jugando. No piensa en otra cosa pero es normal es que es un bebé. Ahora le ha dado por subirse a los árboles y luego no sabe bajar. Y quiero que tengas un buen chute de energía escuchando nuestra sintonía. Gustav Televisión es pura emoción juntos en sintonía la mejor compañía Pero qué maravilla cada vez que la escucho me anima muchísimo. Sin más me despido sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como siempre un gran beso ¡Apretao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!